...es gay, meterle al pantalón cuando te queda muy suelto. ¿No sabes dónde estoy? Estoy en una casa de un artista muy especial, un latino que es muy, 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 muy querido. ¿Sabe quién es? Se llama Carlos Galdós y nos va a presentar a sus mascotas, a su perro. ¿No sabes qué? Amistad, me dan muchísimo miedo los perros. Dice que tiene tres, no sé qué voy a hacer. Lo voy a esperar aquí en la quinita de la casita porque dice que está llegando... ¡Carlos! ¡No, no, no, no! ¿Cuántos son? ¡Tres perros muy bravos! ¡Tres perros muy bravos de mi vida! Bueno, le voy a traer aquí un poquito de agua. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Uy! Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estas son las fieras de la casa. ¿Fieras de la casa? Oye, estaba yo atemorizado porque pensé que venía con tres perros gigantes. ¿Cómo se llama? Este es Chompita, que es un pomeranian. ¿Chompita? ¿Chompita? ¿Cómo es? Lindo. Este es casi como rebelde. Inquieto. ¿Así como tú? En el tiempo. Sí, sí. Eso entiendo. Este es roco. Mira, este es roco. ¡Ay, ay, ay! ¡Roco, Chompita! ¡Shh! No se peleen. No me den mal espectáculo. ¿Y este? El roco. ¡Roco! Oye, Carlos, vemos que tú eres rebelde en la tele, pero cuando llegas a casa eres tú el más dócil de la casa. ¡Claro, obvio! ¡Oye, Chompita! ¡Jagger! ¡Oye, Jagger! ¡Chompi! ¡Roco! ¡Roco, ven! Oye, Carlos, no se pasa. Hasta para ponerles los nombres a sus mascotas es singular. Es que a ti se te cae la baba con los perritos, ¿eh? Sí, claro. Las perritas también, ¿eh? ¡Au! ¡Au! Y como son, vienen a despertarte a la cama, son, hacen bulla por la noche, como. Tú sabes que el, cuando tuve el primer perrito, pues fueron llegando uno tras otro. Este, uno es de la calle, inclusive. Lloró toda la noche, pobrecito. ¿Perro de la calle? ¿Te lo trajiste pa' casa? Sí, claro. Así tiene que ser. Y lloró toda la noche el perro. Y me, lo, escucha, ya no sabía qué hacer. Le digo a Carla, ¿no? Digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues durmió con nosotros en el cuarto. Así, saqué mi, mi, mi pie de la cama y me lo comenzó, me comenzó a chupar los dedos. Y se durmió, y se quedó así dormido en la chupadera de dedos, no sé por el, no sé si por el veneno de mi pezuña o por qué. Si te das cuenta, mis perritos son chiquitos. No, yo no puedo con perros grandes. No, no sé por qué, no, no. Con los perros chiquitos soy feliz. Con los perros, mira, ¿ves cómo están ahí? Sí, ya, ya se van haciendo amigos míos. Sí, ya se van haciendo amigos míos. Oye, se me tengo en la piscina contigo. No por los químicos de la piscina, fundamentalmente. ¿Cómo son con tu hijita? Yo creo que es una piscina. O, Galdos tiene casa con piscina. Muéstrales mi piscina, maestro. No, por favor. La piscina olímpica. Claro, es una piscina olímpica. Usted no practicará el jumping, ¿no? Este famoso... No, no, pero si me toca el lato ahí, ¿ah? ¿Cómo es tu hijito con los perros? Bien, bueno, los bebés pues interactúan con los animales felices, ¿no? Bien, estas razas son cariñosas además. Y antes tenía gatos. ¿También? ¿Y todos juntos? O sea, perros, pedicote y gatos. No, nunca le llegué a tener gatos, pero yo era gaterazo, ¿no? El problema cuando tienes gatos es que tienes que tener todo cerrado, las ventanas, si vives en un edificio. Pues se tiran por las ventanas. Se tiran. Bueno, Fiorella, ¿cómo estás? Bienvenida a Latina. Yo trabajaba en ese canal, ahora trabajo en Panamericana, en la noche es mía. Pero tengo un programa los sábados que se llama Mira a quien canta, así que mi corazón también es latino. Bueno, amistad, espero que te haya gustado mucho cómo nos ha recibido Carlos Galdón en su casa y que nos hayas enseñado, mostrado parte de su familia, porque las mascotas son como parte de la familia, ¿no? Muchísimas gracias. Todo queda en mi casa. ¡Chao! ¿Qué, en serio? Recontra gay, hermano. Recontra rena. Oye, a verte, ya que soy tan gay. A verte, salgo tan vestida. No, pero en mi casa tiene que ser acá. Uy, qué lindo, ya está. Venga, está ahí privado. Hacemos de todas maneras. Me tiene que hacer masajes, limar las uñas. Ah, sí, necesitas ese servicio. Lo que hacen los amigos gays. Ya.